En la víspera del Año Nuevo, el Papa Amérito Joseph Rassinger ha fallecido a los 95 años de edad. Pero, ¿qué conoces de este teólogo alemán? A continuación te presentamos sus logros, sus polémicas y por supuesto, su inesperada renuncia en 2013. Joseph Rassinger nació el 16 de abril de 1927 en Alemania. Sus padres María y Joseph Rassinger fueron quienes le educaron en la fe católica. El 29 de julio de 1951, Joseph Rassinger fue ordenado sacerdote. Y tras destacar en sus estudios de formación, fue maestro de teología en Alemania durante 10 años. Joseph Rassinger es nombrado subispo de Múnich y Freising y es consagrado el 28 de mayo de 1977. Y ese mismo año es nombrado cardenal por el Papa Pablo VI. Los 27 años que estuvo Juan Pablo II como máximo jerarca de la iglesia católica, Joseph Rassinger fungió como el principal asesor en teología. Rassinger, primer Papa alemán en la era moderna, sustituyó en 2005 al carismático Juan Pablo II, de quien había sido su mano derecha durante un cuarto de siglo como jefe de la congregación para la doctrina de la fe, el antiguo santo oficio de la Inquisición. Desde ese cargo había combatido con ahínco la teología de la liberación, que en América Latina abogaba por la defensa de los pobres y tenía coincidencias con ciertas corrientes del marxismo. Durante su pontificado de ocho años, su intención de alinear a los 1.200 millones de fieles católicos contra cualquier apertura de temas como el celibato sacerdotal, el control de nacimientos o la aceptación de divorcios u homosexuales, chocó con una iglesia devorada por los escándalos y las intrigas. Sin embargo, Benedicto anunciaría su retirada el 28 de febrero de 2013, cita su edad avanzada como el principal motivo. Tras renunciar, prometió mantener un retiro absoluto, sin hacerle sombra al nuevo Papa Francisco. Pero se vio involucrado en algunos casos involuntariamente, según observadores, en las campañas de los sectores ultraconservadores, que ven con malos ojos las aperturas del pontífice argentino en el campo social. Y a principios del 2022, se vio afectado por acusaciones de haber encubierto a cuatro casos de pederastia cuando era arzobispo de Múniz entre 1977 y 1981. Ante la presión de un informe alemán que lo acusaba de negligencia en el manejo de esos casos de pederastia, rompió su silencio para pedir perdón y expresar su profunda vergüenza. Por primera vez en la milenar historia de la iglesia, el Papa reinante, el argentino Francisco, presidirá el 5 de enero el funeral de su predecesor, ya sin funciones. Según el deseo del Papa Emérito, su funeral se realizará en la mayor sencillez, precisó el vocero papal. Estas y otras noticias las puedes ampliar, por supuesto, en nuestro sitio oficial www.elheraldo.hn y por supuesto, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que puedas estar enterado de todas las noticias que se suscitan a nivel nacional e internacional. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.